Los tambores del maracatu, la literatura de cordel, las empanadas de carne y el olor a vino, llenan durante diez días las calles de Carañuz, una recóndita localidad del noreste de Brasil de 130.000 habitantes, que celebra cada año un multitudinario festival que reivindica el plural folclor del país, donde conviven la cultura de indios negros llegados de África e inmigrantes europeos. Las tradiciones negras e indígenas, enérgicos conciertos de rock metal, los payasos circenses y el contagioso ritmo del forró, del frebo y del maracatú, danzas típicas de la región, conviven armoniosamente en Carañuz, que se hizo famosa por ser el lugar de nacimiento de Lula. Mientras el pegadizo ritmo convence hasta a los más tímidos a arriesgar algunos pasos, el olor a carne asada, coco quemado, vino caliente y chocolate imprendan el sitio. Cuando cae la noche es la hora del baile, de los conciertos y de mucho forró, la danza típica del noreste que ha conquistado a Brasil y al mundo. Ni la intensa lluvia ni el viento frío han sido capaces de ahuyentar a los espectadores, que se refugiaban bajo sus paraguas y el calor en sus tazas de chocolate, fondue de queso y copas de vino o conyac. Pero el festival de invierno de Carañuz no es solo fiesta, la cita se presenta también como un espacio de formación, educación y resistencia, donde el objetivo es fomentar la pluralidad de ideas y alzar la voz contra el prejuicio.